Para la Obación del Sur estamos con Gorky Gutiérrez, que estará participando el día de hoy en Cusco en la categoría Máster. ¿Cómo fue la preparación para esta competencia? Bueno, se comenzó pues ya hace una semana y una preparación difícil porque a veces los cargos están a punto y hay que poner a punto y también desgasta un poco la preparación. Entonces estamos en eso, ya más o menos el carlisto y ahora para la carrera. ¿Desde cuándo está en el mundo del cartismo? Hace como cuatro años más o menos estamos en esto del cartismo, un deporte bonito. Grasimosamente no tiene mucha discusión en Cusco, pero estamos tratando de sacarlo adelante. Felicitación y suerte para esta competencia.